La motivación es algo que es inherente a la condición humana, forma parte del espíritu, del ADN de todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué hay personas que están permanentemente desmotivadas? Básicamente porque se dejan llevar por las situaciones negativas de la vida y no logran resignificarlas, darlas vuelta en un sentido positivo. Entonces, ¿de dónde nace la motivación? Exactamente ahí, en poder darle la vuelta positiva independientemente de cualquier situación que estés atravesando en tu vida. Otra forma de motivarte es que puedas estimularte de alguna manera externa. Por ejemplo, escuchar música alegre, leer libros inspiradores o ver películas que te apoyen en tu desarrollo. Estar con gente, lo que comúnmente llamamos buena onda o con buena energía, te pueden ayudar a mantenerte motivado. Y todo lo contrario también. Entonces, ahora que ya tienes la herramienta, la elección es tuya.